Una botella en la nota me va subiendo No te suelto hasta ver el sol saliendo Poco a poco nos vamos desvistiendo Cuélgale otra vez y llama Cuélgale otra vez Quitémonos las ganas No sé si estamos haciendo un daño Llevo comiéndote hace un año No soy tu lágrima de paño Cuélgale otra vez y llama Cuélgale otra vez Quitémonos las ganas Que estoy puesto pa' comerte toa Siempre que nos vemos